Venga, a por la sidruca. No tardes, eh. Tenemos una sed, ¿para qué? Y ten cuidado. Queremos que, más que nada, por la sidruca. Bueno, también no queremos que te pase nada, pero... Ahí vuelve. Ahí vuelve. Esto. Esto ya. ¿Dónde te ve? Muy bien, muy bien. Bien, va sobrado. Tranquilo. Respira. No veo la puta marca acá, mire. Mira, así dirás. ¿Qué te cruzaste con alguien? No, no. Me estoy con medio de... Me veo un pijo. ¿Cómo voy de tiempo? ¡Oh! Sobradísimo. Muy bien, muy bien. Con dos cojones. Muy bien, muy bien. ¿Qué edad tenéis? ¿Cuándo hay unas rocas? ¿Los cojones? ¿Vas a ir a comer meña a buscar? ¡Ay, ya, ya! Paisano, yo un paisano. ¡Ay, pues usted te dio! ¡Madre mía! Menudo fondo, eh. ¿Superaste tu tiempo? No, sí diría.